muy bien otra vez estamos aquí pero siento que faltan algo para este momento épico entre comillas faltaba el buen outfit pachero muy bien vamos a ver un unboxing bastante especial pero ya no tan especial porque tuve tantos problemas que estoy ahorita ya no estoy enojado pero estuve enojado conmigo mismo estuve enojado con los que me mandaron mis pedidos que yo compré oye cuando estará mi paquete al final los puede tener aquí en mis manos vamos a llamarlo unboxing entre comillas porque ya lo abrí y lo abrí porque no quería que hubiera imprevistos digamos tal vez un producto no hubiera funcionado quizás me faltaba un accesorio y por esto mejor lo abrí y ya después de revisar que todo esté perfecto y se trata nada más y nada menos que se trata de la una como se llama tableta con pantalla desde cuando yo me la quería comprar y estuve ahorrando un ratote para poder tenerla al fin la tengo aquí conmigo es de la marca artisurs no sé si la conozcan sé que esa marca a lo mejor no está conocida pero no tenía suficiente dinero para comprarme una de las de gama alta pero vi que esta este tableta que incluso es muy grande es de 22 pulgadas este tenía buenas reseñas y por eso decidí comprarla pero vamos a dejar de hablar y vamos a ver el humbo ah bueno más bien no vamos a verlo vamos a rehacerlo porque como les dije ya lo abrí y pues bueno vamos a abrirlo mientras labro les cuento cosillas ay no hace mucha fría y me quiero enfermar pum muy bien ya la abrí vamos a simular que estoy emocionado aunque estaba enojado cuando la abrí pero estoy emocionado primero tenemos esta casita donde vienen pues todos los cables y las puntas eso ya lo había visto por ahí en unos tiktok se me cayó un ídolo tiene la pluma y a diferencia de las otras trae una bolsita digamos o mini estuche para lápiz porque la que tenía era una de las x pp no sé cómo le dicen y esa no tenía un sobrecito tenía más bien tiene esto que aquí pones el lápiz y pues el lápiz se guarda aquí y se enrosca este me gusta yo creo que pues obviamente este lo puedo seguir utilizando esto es de mi tableta que ya les había enseñado anteriormente en un vídeo de cómo dibujar con mouse y es una tableta sin pantalla muy bien vamos a abrir esta cosa primero hay que sacarla si no muy bien entonces aquí tenemos el guantecito y los manuales que la verdad cuando lo abrí me gustaron porque se ven bastante profesionales y aquí tenemos el conector que se junta con el tipo cargador como las laptops con el soporte ahora sí la pantalla esta es la que pesa y por qué quise comprar una de 22 pulgadas bueno creo más bien con 21 creo porque soy una persona muy difícil de convencer y si compro algo que no me gustó el cien por ciento me arrepiento muy rápido y empiezo a brillar como niña tráiganle una falda a la niña porque si me compraba una más pequeña que fuera con pantalla me arrepentiría arrepentiría entonces aquí está es bastante grande incluso mis dos manotas caben sobre ella lo que me gustó es que las bolsas como se dice de aire o no sé cómo se le dice las que tienen este segurito porque pues puedo reutilizar la bolsa para alguna otra cosa para guardar la comida de las fiestas como la de mi chica esto fue el único momento satisfactorio como pueden ver aquí está la pantalla el monitor o monitor incluso ahí se ve mi cuerpo no tiene más bien este la etiqueta para quitarle un protector extra porque había en tabletas que vi que tenían un protector extra así como los celulares tenían etiquetita roja y tú no sacabas el momento satisfactorio esta ya no la tiene simplemente tiene no sé si se alcanza a ver pero tiene es un enfoque esta porquería tiene este el protector que es para la pantalla obviamente para que no se raye el cristal de la pantalla y obviamente no se lo voy a quitar porque no tengo otra de repuesto y si se me llega a rayar demasiado tal vez compre otro parecido entonces vamos a proceder a conectarla este pues obviamente va aquí no tiene mucho chiste por cierto este monitor tampoco me había dado cuenta que tenía solo conector europeo creo que así se llamaba entonces rápidamente fui a conseguirme el adaptador y no fue tan difícil conseguirlo y pues aquí se conecta esto sí o al revés mejor les recomiendo que revisen qué tipos de conectores son porque he visto que otras tabletas están en esto pero quedan los adaptadores para cada país en mi caso no venía así que conseguí el adaptador y problemas resuelto una vez que haya conectado todo le doy en el botón power y listo simplemente se apaga toda mi computadora no realmente se actualizan los monitores oh my god 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 quien toca la puerta a esta hora en el momento antes del dibujo se me olvidó algo importante cuyas soluciones que yo ya lo experimenté y se me olvidó contarles hay una herramienta que se llama calibración en el programa este pues es el controlador ustedes lo pueden descargar dependiendo qué tabletas se compren pero este caso creo que algunas personas les pasa y a lo mejor les ayude esto que yo encontré como solución aquí en el área de trabajo pues me selecciona mi monitor chiquito el principal y esta tableta y en este caso aquí dice calibración de pantalla y aquí puedo calibrar yo la pantalla aplicándole así 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 ya no la calibro porque ya sabía entonces cuando la calibre de cada vez que dibujaba así o hacía rayas aquí esta raya en lugar de salir aquí la hacía así y salió en la raya por acá la hacía así y la raya estaba por acá o sea esta bolita que está aquí en lugar de estar aquí con él la punta del lápiz salía hasta por acá entonces en me diván país cuando la calibre no ocurrió esto simplemente podría pintar aquí y dije a ver porque aquí si se puede y en crítica no y lo que pasa es que algunos programas tienen su propia configuración para las tabletas en este caso pide a la configuración de escrita que así se llama este programa en preferencias de la tableta y aquí en winter y entrada del puntero de windows 8 aún no sé qué los cambie pero no ocurrió nada volví a abrir esto y después de di en avanzado y en avanzado era la solución porque aquí dice mapear un área personalizada que era la opción donde estaba o sea que creo que iba a mapear solamente una pequeña parte para la tableta una partecita o la que tú selecciones así que mejor decidí cambiarla a mapear toda la pantalla virtual y usar la información proporcionada por la tableta esta opción creo que ésta sí es la que controla los drivers pero ese tal vez puede hacer una solución para aquellas personas que no sepan qué es lo que pasa o no volvió a hacer eso ahora sí puedo demostrarles cómo es que así estoy pintando de este lado y está pintando del otro lado pero me vengo para acá y pinta encima entonces voy a volver a ir a preferencias configurar kirita avanzado y le doy en mapear toda la pantalla virtual aceptar y en efecto ahora sí ya está todo normal tan 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 y esta opción pues yo nada más la teorice y tenía razón ni siquiera me esperaba encontrar esta configuración en el programa eso era todo vamos a proceder con el dibujo y les voy contando un poco de la razón por la que me enojé y no sentí este unboxing tan épico como cuando compré mi tabletita chiquita vamos a hacer nada más y nada menos más que un gran amucus nada mentira mentira jeje en realidad vamos a dibujar el día de hoy a un protagonista de una novela o mejor dicho creo que se llaman manguas que la verdad a mí me gustó mucho esta novela vamos a decir donde el protagonista que es el que están viendo de fondo se llama jin wo según yo recuerdo la verdad es que es bastante épica este mangua y les recomiendo mucho que lo vean ella me llamó la atención porque creo que crunchyroll apenas en este 2023 va a estrenar pues su serie animada y yo creo que mucha gente se va a dar cuenta de su existencia gracias a ese trailer que sacaron dirán que estoy loco pero se ve mejor que sao da una emoción diferente eso era lo que sentía la energía es diferente se me paró el pinín pero bueno dejando un poquito de lado el dibujo y pasándoles el contexto de porque la tableta la verdad es que no la sentí tan emocionante al abrirla fue porque la empresa Artusul claramente me atendió bien me mandó mi producto en perfectas condiciones incluso me dieron una más chiquita de regalo y yo ni siquiera me lo esperaba pero la mala experiencia que tuve fue que no leí los términos de la empresa ahí sí fue culpa mía jejeje porque resulta que en la aduana me retuvieron el paquete no entonces se supone según yo y lo que he investigado que debería de haber pagado solamente el 16% y en realidad me cobraron mucho más casi la mitad de lo que costó la tableta entonces por eso me enojé demasiado y quería devolver el producto pero al final logré solucionar algunas cosillas termine pagando pero la verdad es que valió la pena tener esta tableta como les digo Artusul realmente si me atendió bien el problema fue pues de aquí en México ya saben como andan las cosas en la aduana no sé tal vez alguno o alguna persona que haya comprado de manera internacional jejeje pero bueno y pues que más puedo decir sobre el dibujo solamente les voy a decir que el protagonista pues es el que están viendo ahí no y el que está atrás supuestamente es Dios así es como lo representa el autor en su obra y más o menos eso fue lo que yo entendí porque hay mucho lore de fondo y no quiero explicarles así que es mejor que lo vean jejeje y pues bueno las auras como que morado y azul son las auras pero no es cualquier poder pero no les voy a decir jejeje así que ustedes véanlo pero si son obras de su poder entonces no sé que más decir yo creo que ahora sí les voy a dar el resultado final así que recuerden lo que siempre digo tomen agua y hagan ejercicio así que nos vemos en otro vídeo adiós